Arrimadas está amortizada. Así de claro lo tiene Juan Carlos Girauta después de que en Twitter no haya ocultado su indignación, con la negativa de la líder del partido Naranja a dimitir tras el fracaso de Ciudadanos en las elecciones catalanas, pasando de 36 diputados a solo 6 en una derrota electoral sin precedentes. Juan Carlos Girauta ha expresado en Twitter la necesidad de que se produzcan dimisiones como se produjeron cuando Aver Rivera decidió apartarse tras el fracaso del partido en las elecciones generales. En las generales, CS perdió el 60% de los votos, Rivera y media permanente dimitimos. Ahora se ha perdido casi el 90% de los votos y los que se quedaron pretenden seguir, ha dicho Girauta. En la misma línea se ha expresado Marcos de Quinto. Él también ha aplaudido a Rivera y criticado a Arrimadas. Ha sido asombrosa la estrategia de campaña seguida por CS en Cataluña, apelar a todo lo luchado y logrado desde 2006, evitando mencionar a su artífice, Albert Rivera. Como si ahora les incomodara. Ninguno de ellos estaría donde llegaron si no hubiese sido por él. Y sin él, esto. ¡Gracias!